tengo el talento para mejorar 301 311 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 301 brillantes y relucientes fuegos artificiales dorados florecieron en la tierra de la aniquilación como el sol que quema el cielo negro deslumbrante y brillante el calor abrasador distorsionó el espacio los fuegos artificiales dorados surgieron con la punta de la espada convirtiéndose en un océano dorado el borde de los fuegos artificiales como una enorme ola tenía una forma mágica como un dragón loco con la cabeza inclinada hacia el cielo rugiendo y rugiendo ahogando al joven femenino los ojos estrechos y fríos del joven se abrieron de par en par vio los cristales de hielo que lo congelaban siendo quemados por las llamas doradas en un instante los cristales de hielo se retorcieron y luego se convirtieron en niebla luego desapareció el momento en que los cristales de hielo se derritieron el joven sintió un intenso dolor ardiente el cuerpo extremadamente fuerte de un cultivador el físico templado por la espada de hielo inesperadamente no tuvo resistencia ante las ardientes llamas doradas como escarcha blanca bajo el sol abrasador se derritió en un instante chisporoteo 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 y se escuchó un sonido como de aceite quemándose en un fuego abrasador el joven miró con horror su mano que sostenía la espada la piel blanca similar a la escarcha se carbonizó capa por capa los músculos rojos parecidos a la gata se secaron y carbonizaron en un instante los huesos blancos expuestos no duraron mucho bajo el ardor de la llama dorada los huesos se retorcieron como un fantasma al momento siguiente aparecieron grietas por todas partes y se convirtieron en carbón negro el joven gritó diez veces en el momento en que sintió el dolor vio su brazo carbonizado y chamuscado pero fue sólo un momento no le bastó con retirarse y el espíritu helado en su cuerpo y el aura de espada que estaba congelada por miles de millas frente a la brillante llama dorada no hubo lugar para la resistencia y fue aniquilado de manera aplastante el ritmo devorador de la llama dorada no se detuvo de repente floreció y luego sumergió por completo al joven la tierra de la aniquilación el monje que todavía seguía el camino de gujin dejó de buscar con su conciencia y voluntad inquebrantable cuando las llamas doradas florecieron entonces oyó una voz clara y baja todas las cosas son cenizas fue testigo de las llamas doradas que surgían como una enorme ola ahogando al joven acompañado de un grito estridente las llamas doradas eran como la puesta de sol en el cielo desapareció en un instante el cielo oscuro y apagado se reveló nuevamente de el viento arrastraba las llamas doradas en el cielo se vio un cuerpo al que sólo le quedaban huesos rotos se convirtió en humo y polvo bajo el viento una espada larga que fue derretida y destruida por las llamas doradas y retorcida y deformada cayó sonido metálico el sonido de la espada originalmente ligero y agradable se transformó en el sonido metálico del cobre roto y el hierro podrido guau alguien tragó saliva con fuerza y sus grandes ojos temblaron se movió lentamente mira la figura flotando en el vacío era como el color de la tinta que se fusionaba con el cielo la espada en su mano se retrajo lentamente luego bajó la mirada para mirar a la gente que lo rodeaba sus ojos eran profundos y claros y sus cejas revelaban el peligro de las montañas rodeadas de nupes y niebla el poder divino escondido en él dio a la gente el asombro de mirar hacia los dioses además gujin realizó dos movimientos y mató a dos monjes del nivel más alto ya ha instalado un profundo temor y miedo en los corazones de la gente ahora nadie se atreve a ser el primer pájaro en morir los ojos evitaron y la conciencia divina difusa y la voluntad inquebrantable se reunieron en postura defensiva los cambios del pueblo se reflejaron en los ojos de las cuatro fuerzas principales la asociación de caballería de hierro el fuerte faro del lobo el palacio raksasa y la alianza del papel oscuro llevan muchos años caminando al borde de la vida y la muerte inmediatamente notaron los cambios psicológicos de la gente sabían que si gujin continuaba mostrando su fuerza de esta manera estarían en problemas su alianza parecía tener la ventaja pronto se desmoronará y se desintegrará la caballería de hierro que es buena en formación en el campo de batalla y en aprovechar oportunidades intercambiará miradas con la fortaleza del faro del lobo el palacio luosa y la liga angián que se preocupan por utilizar todos los medios y recursos se entienden entre sí los cuatro partidos ya no se contienen la idea anterior de usar a otros como carne de cañón y consumirse unos a otros con gujin todos ellos revelaron sus verdaderas cartas de triunfo ejercitan toda su fuerza sin reservas porque ya lo han sentido si continúan despreciando a gujin y considerándolo una presa todos los presentes podrán ser enterrados aquí también aumentará el prestigio supremo de gujin auge el campo de batalla de sangre de hierro el aliento de espadas doradas y caballos de hierro lo invadió el viento negro y la arena revoloteaban y cambiaban en el cielo bajo la influencia de la formación se convirtió en un escenario de miles de tropas ¡ay! el lobo aulló y rugió y el humo rojo del lobo se elevó hacia el cielo formando una enorme y feroz cabeza de lobo el cabello rojo bailó salvajemente la boca del lobo se abrió con enojo y el rugido sacudió el cielo cuando surgieron la asociación de caballería de hierro y el fuerte faro del lobo los asesinos del salón raksasa y la alianza nota oscura restringieron sus auras desaparecieron en el lugar como una burbuja no importaba cuánto buscaran otros cultivadores sólo podían sentir los rastros vagos y caóticos y no podían capturarlos claramente gujín sintió que las cuatro fuerzas hablaban en serio su mente se fue calmando cada vez más ahora tiene la capacidad de estallar y matar a los cultivadores definitivos en un instante pero los métodos y secretos de los cultivadores son infinitos muchas personas presentes también tienen métodos secretos para matar a los cultivadores del mismo reino aunque no es tan fácil como gujín es un precio muy alto pero si se utiliza en el momento adecuado será la carta del triunfo para revertir la situación sin mencionar la asociación de caballería de hierro el fuerte wolf beacon y otras fuerzas que dominan formaciones formaciones y técnicas de ataque combinadas su cooperación puede mediar con el rey shadows y solutions incluso tiene un récord asombroso de asesinatos al recién ascendido rey entonces gujín no lo subestimaría su aura se volvió más profunda y contenida si no lo vieras ni siquiera serías capaz de percibir rastro alguno de su existencia pero si lo miras con tus ojos sentirás la majestuosa sensación de mirar a un dios muchas ideas e intentos han superado esto por completo ya es difícil evaluar y medir su talento y comprensión en este momento la figura de gujín desaparece en el cielo y el momento siguiente puntos fluorescentes y marcas de estrellas entrelazadas las llamas doradas en su corazón se apagaron anteriormente gujín todavía estaba limitado por el dilema de su estado mental las cuatro fuerzas un total de más de 20 monjes extremos los dos sentimientos extremadamente contradictorios hicieron que las personas dividieran sus mentes y casi colapsaran gujín entendió que esta era la visión después de comprender su estado mental y liberar por completo todo su potencial el siguiente momento todas las inspiraciones y direcciones se buscaron en las limitaciones la figura de gujín aparece al mismo tiempo la túnica larga baila como tinta le proporcionó una gran inspiración para sus propias habilidades en un principio su talento no era malo después de que su cerebro se hubiera mejorado decenas o cientos de veces si hubiera superado varios límites Kentucky el pensamiento desenfrenado cuando vuela libremente no eran la espada el espacio el trueno la llama dorada las seis reencarnaciones o las habilidades generadoras de desastres de los cinco elementos pero en lo que respecta a su propio talento esto es completamente contraproducente la espada larga azumbra el palacio raksasa y la alianza del papel oscuro se esconden como serpientes venenosas mostrando sus colmillos esperando una oportunidad para moverse sintió que no serpiente sintió que después de la explosión sintió que después de la explosión un sinfín de ideas lo inundaron porque su potencial máximo era lo más aterrador el pensamiento y la inspiración han roto el dilema la sociedad de caballería de hierro el fuerte faro del lobo el palacio raksasa y la alianza de la letra oscura frente a cada persona apareció una figura oscura estaba atado al pensamiento convencional y al ámbito del mundo gujín sostuvo la espada antigua que aún estaba caliente gujín se enfrenta al enfrentamiento entre la asociación de caballería de hierro y el fuerte wolf beacon a cada momento surgían nuevas ideas pero la comprensión invisible sin dejar rastro difícil de ver aunque ya ha asombrado al mundo fue realmente una belleza indescriptible 080 ahora el estado mental de gujín ha roto los grilletes la luz y las sombras fugaces se entrelazan en el cielo y las flores en el espejo y la luna en el agua son confusas e ilusorias más la capacidad de teletransportación espacial las más de 20 figuras de gujín en este momento son tanto reales como ilusorias la verdad y la falsedad hacen imposible que la voluntad más inquebrantable las distinga bajo la oleada de inspiración sin fin el pensamiento de gujín está agitado las ideas salvajes hacen que diversas habilidades cooperen entre sí en el pasado tomaba mucho tiempo comprenderlo y era una carta de triunfo ahora es fácil de usar los ojos con majestad divina brillan y la sensación de transparencia más allá de las limitaciones del mundo hace que el corazón de gujín se agite no existe el dilema de estar rodeado de enemigos poderosos más bien, hay una profunda sensación de placer dragón del trueno prisión del cielo y la tierra gujín apareció frente al club de caballería de hierro con seis figuras rodeando a las personas en la formación la túnica color tinta revoloteó, el arco saltó y luego, de repente, se volvió violento auge los truenos surgieron en el cielo sombrío, y brillantes rayos penetraron el vacío fue como un castigo del cielo encerró a varios miembros de la sociedad de caballería de hierro y los ahogó con el poder de la destrucción flores de espejo y luna de agua reencarnación de seis ilusiones, la voz vaga llenó el aire la figura de gujín apareció frente a los seis miembros de la alianza nota oscura como un espejismo, susurrando como un sonido budista las seis ilusiones de sombras de repente se sintieron irreales en el pasado, confiaban en el método de ataque combinado de un cuerpo y dos ilusiones para confundir al enemigo con lo verdadero y lo falso y encontrar fallas para derrotar al enemigo ahora, en realidad están preocupados por las ilusiones más difíciles de distinguir de gujín la capacidad de las flores espejo y la luna de agua para confundir la realidad y la ilusión añade el poder de la reencarnación de los seis órganos internos hace que las seis ilusiones de sombras parezcan estar en otro mundo, aisladas del entorno que las rodea ahí la cabeza de lobo ensangrentada que cubría el cielo rugió, como si estuviera hecha de sangre sin fin y el aire se llenó de un fuerte olor a sangre el hombre de cabello rojo y ojos rojos tenía sus colmillos expuestos y su sentido bestial de crisis superó su voluntad inquebrantable le hizo sentirse incómodo y temblar instintivamente en ese momento, no tenía tiempo para preocuparse por los aliados temporales que lo rodeaban porque sintió que el poderoso poder se reunía como si el cielo se derrumbara estaba a punto de inundarlo punto 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 la figura de gujín con una túnica negra apareció frente a la cabeza del lobo su expresión era tranquila y su rostro, que todo lo oscurecía, no se perturbaba la voz era baja y melodiosa, como la colisión del oro y el jade, y el sonido de una cítara antigua mientras la voz bajaba, sus ojos se abrieron y se cerraron auge en un instante todo quedó en silencio y el lugar perdió su color la figura flotante de gujín parecía estar en el mundo, sosteniendo el cielo y pisoteando el inframundo un físico completamente mejorado que rompió varios límites integrado en uno el aterrador campo potencial liberado, sólo la existencia, hizo que todos en el fuerte del lobo alucinaran manos y pies, músculos, tendones, huesos, piel, sangre, columna vertebral, órganos internos si la capacidad de mejorar y evolucionar una sola parte es alcanzar el nivel de esfuerzo bajo la bendición del poder divino el poder destructivo de la mano es como el poder del cielo entonces, en este momento, el cuerpo esencial de gujín se integra ha revelado un sentido de existencia que es intolerable para el cielo y la tierra parece que este mundo no puede soportar su existencia no es fuerza, reino y poder destructivo pero es trascendencia y retirada como un ataque de reducción de dimensionalidad, hace temblar el mundo con el cuerpo actual de gujín, junto con las artes marciales dominantes e incomparables de shakin y aventirand body el poder revelado es, auge la mano de jade de gujín estiró sus mangas y golpeó suavemente pero era como si un dios pisoteara el mundo el sonido impactante de los tambores resonó en el corazón de todos el espacio se onduló y luego se rompió como un cristal las grietas oscuras de la telaraña estaban por todo el cielo y la tierra la enorme cabeza del lobo estaba enjaulada el asombroso poder fue liberado luego la cabeza del lobo desapareció en el aire soplo la sangre del hombre pelirrojo y de ojos rojos salpicó y fue golpeado por el estado mental destrozado de las artes marciales pero olvidó por completo las heridas y el dolor en su cuerpo sus ojos rojos se abrieron, sus pupilas se encogieron y sintió una especie de trance distraído esta extraordinaria sensación de existencia trastocó por completo su cognición ¿cómo podría existir una persona así en el mundo? no. esto ya es algo así como dios lo que sorprendió al hombre no fue el golpe abrumador e imparable de Gujin pero el sentido de trascendencia quedó suspendido en el vacío y no debería existir aquí un puñetazo aniquiló la cabeza del lobo Gujin retiró lentamente su puño sintiendo el tremendo potencial y la base que su cuerpo estaba ventilando constantemente mejorando su físico y llevándolo al límite los ojos que estaban rodeados de luz divina entre la apertura y el cierre revelaron un poder dominante y majestuoso el poder divino que originalmente estaba separado del mundo y en lo alto del cielo gradualmente se volvió arrogante y dominó a todos los seres vivos en silencio, la figura de Gujin desapareció del lugar apareció frente al hombre pelirrojo y de ojos rojos como si se teletransportara a través del espacio no utilizó ninguna habilidad, confiando únicamente en la velocidad física pura grieta grieta en ese momento, una marca negra formada por las grietas del espacio fragmentado apareció detrás de él el hombre sintió instintivamente el horror y el peligro sus ojos rojos temblaron y antes de concentrarse en Gujin frente a él su visión fue cubierta por el puño de Jade auge el rugido de la explosión llenó el mundo silencioso y las grietas entrecruzadas del espacio eran como una red Gujin no usó ninguna habilidad, ni siquiera su energía espiritual lanzó un puñetazo con pura fuerza física destruyó el conjunto de ataques combinados del castillo Wolf Beacon las seis personas fueron arrojadas como amentos voladores dispersos y los equipos de protección grabados con talismanes en sus cuerpos se hicieron ángicos sus cuerpos estaban cubiertos de densas cicatrices, como porcelana a punto de romperse la figura de Gujin suspendida en el vacío tocó ligeramente la nada fue como tener los pies en la tierra saca un trozo de basura espacial rota y persíguela auge 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 cada vez fue un golpe simple y claro, pero destrozó el espacio y derrumbó el mundo los seis monjes extremistas no tenían fuerzas para contraatacar bajo el puño cada vez que Gujin lanzaba un puñetazo el puño de aspecto jade se fue impregnando gradualmente con un aura invisible y sin dejar rastro mientras lo aplastaba con una fuerza abrumadora el aura se condensó gradualmente se convirtió en una fuerza dominante e invencible auge bajo la bendición de este poder dominante el último golpe de Gujin aniquiló todo lo que tenía frente a él los seis monjes extremos del fuerte Langfen estaban tan conmocionados que perdieron la cabeza y ni siquiera tuvieron tiempo de usar los medios para quemar todo junto fueron aplastados en pedazos por Gujin Wang Guazao, fue tragado por las grietas espaciales entrelazadas por la red y desapareció es a este momento la asociación de caballería de hierro, la alianza de la letra oscura y el palacio Raksasa sólo entonces escapó del apuro de Gujin miró el campo de batalla de una manera ligeramente avergonzada aturdido por el último golpe de Gujin los cultivadores casuales de los alrededores ya habían perdido la capacidad de hablar observaron con los ojos bien abiertos la repentina explosión y el final abrupto de la batalla especialmente Gujin, que parecía haber renacido con un campo y un poder que continuaban transformándose estaba completamente más allá de su comprensión del cultivo la escena subversiva les hizo finalmente reunir su determinación y espíritu de lucha se derrumbó como una torre de arena tenemos que luchar hasta la muerte el capitán de la caballería de hierro fue el primero en volver en sí al presenciar la desaparición del viejo oponente que había luchado durante muchos años el sentimiento de dolor por la muerte del conejo lo hizo querer luchar hasta la muerte los asesinos del palacio Raksasa y la alianza nota oscura han sido templados la vida y la muerte han sido dejadas de lado desde hace mucho tiempo cooperó tranquilamente y en silencio con la formación de carga reorganizada de la caballería de hierro los clones fugaces de Gujin se desintegraron y se reunieron alrededor de su propio cuerpo que estaba realizando el cuerpo tirano que sacudió el cielo después de la ventilación el misterioso campo de fuerza se extendió aún más hasta el extremo del cuerpo el poder divino también se transformó en poder dominante en la batalla un aura invisible y sin dejar rastro permanecía a nuestro alrededor dando una terrible sensación de opresión y poder destructivo Gujin sintió el misterio del poder dominante no puede definirse por el aura, el poder, la conciencia divina o la voluntad se trata de un poder entre diversas sustancias y la nada nacido de la trascendencia del poder divino hasta la esencia del Tao dominar es dominar, nada más mirando las tres fuerzas que mostraron su determinación de morir Gujin también sintió presión y crisis, pero no tenía idea de cómo evitarlo para ser dominante, debes avanzar con valentía, ser imparable, maniobrar en todas direcciones y ser invencible si te retiras, me temo que perderás la rara oportunidad de transformación el poder divino está en lo alto del cielo, lo cual es un medio de trascendencia y el poder dominante que ha evolucionado a partir de esto está más en línea con la propia evolución de Gujin si pierde esta oportunidad, será difícil volver a emprender este camino en el futuro ¿luchar hasta la muerte? entonces, adelante los ojos de Gujin se abrieron y se cerraron, y la amenaza dominante e incomparable se liberó el espacio estaba oprimido y ondulado 017 atacó sin miedo a la alianza tripartita la figura dibujó una grieta en el vacío apareció de la nada y flotó frente al capitán de caballería de hierro el puño era como una lanza y golpeó hacia afuera con toda su fuerza el poder dominante persistió jajajaja el capitán de caballería de hierro rugió fuerte y el sable en su mano colgaba en el cielo como los colmillos de una bestia la formación de seis monjes extremistas detrás de él siguió la carga la arrogancia es comparable a la de un millón de leones una voluntad tan desesperada aprieta el cultivo para lanzar un ataque incluso el rey evitará su filo la poderosa capacidad de percepción de Gujin detecta la crisis y también ve los fallos y nacen varios planes y contramedidas pero no tiene elección el puño ataca con determinación y dureza inquebrantables auge esta tierra mortal se desencadena por un sonido impactante la tierra oscura se agita como una ola gigante y las rocas perforan el aire aniquilándose y los barrancos se extienden hasta el final del paisaje las nupes oscuras que surgen en el cielo se vacían revelando un vacío oscuro las grietas en el espacio son como truenos que cubren el cielo el cielo estaba cubierto de sol el aliento de aniquilación se extendió en todas direcciones devolviendo el sentido común a los aturdidos cultivadores casuales por el miedo Gujin solo se enfrentó al grupo de siete guerreros extremadamente hábiles el terrible ataque conmocionó su cuerpo el ki y la sangre brotaron sensaciones de hormigueo vinieron de todas partes y una niebla de sangre resumaba de la superficie de su piel pero él parecía no darse cuenta el puño como porcelana rota se retrajo y salió disparado nuevamente el poder divino persistente se hizo cada vez más dominante auge el terrible poder destructivo contenido en el poder destrozó el poder de millones de leones formados por la matriz las grietas en el espacio envolvieron el puño como relámpagos negros entrelazándose el poder invisible y sin rastro aplastó a la caballería de hierro que también fue impactada el mundo quedó en silencio por un instante la tierra fue arrasada en silencio Gujin abandonó todo por completo y estaba a punto de perseguirlo nuevamente sonido metálico seis espadas largas de color verde oscuro cruzaron un arco extraño cubriendo los principales puntos vitales del cuerpo de Gujin los cinco sentidos inmediatamente vieron a través y encontraron una manera de escapar pero no escapó la figura oscura que flotaba en el vacío se giró una mano agarró la hoja que le atravesó los ojos ¿crees que tengo miedo? ya se había dado cuenta de que Shadow Six Illusions era solo una finta y la verdadera intención de matar era fue para obligarlo a retroceder y caer en el círculo de emboscada preparado por el palacio Raksasa pero la respuesta de Gujin superó sus expectativas pero se sorprendieron aún más porque Gujin fue demasiado imprudente en este momento la espada era venenosa y eligió enfrentar a una persona directamente dándole a las otras cinco personas la oportunidad de matarlo grieta grieta el terrible poder de Gujin surgió y bajo la bendición de su poder aparecieron grietas en la estrecha hoja de repente tiró y arrastró al asesino de la liga angián frente a él hacia adelante luego lo soltó estiró sus cinco dedos y presionó su cara en ese momento las cinco espadas largas estaban cerca del cuerpo de Gujin pero él las ignoró la palma de su mano aplastaba y el poder divino más dominante estalló el relámpago negro fragmentado se extendió un maestro cultivador en realidad se convirtió en fragmentos bajo su palma vacía las otras cinco personas quedaron en shock y sus rostros sombríos se conmovieron no podía creer qué clase de monstruo era éste pensé que podía matarlo con ese golpe pero de repente perdí la confianza la piel de Gujin brilló y con la bendición del poder divino la defensa de la luz de la vanidad fue aún más aterradora bloqueé los ataques asesinos de cinco asesinos todos resistieron por un momento y ese momento fue suficiente para que Gujin contraatacara él se dio la vuelta los ojos llenos de luz divina los rodearon y las cinco personas quedaron en shock como si sus corazones dejaran de latir giró su brazo izquierdo horizontalmente y barrió las cinco espadas largas extendió su mano derecha y entró directamente por la puerta del medio de las espadas largas que fueron barridas agarró el cuello de un asesino las pupilas verde oscuro del asesino de la alianza nota oscura se agrandaron y el aliento de la muerte hizo que su corazón muerto sintiera miedo el poder invisible y sin rastro estalló arranca el relámpago negro retorcido y extendido cortar el cuerpo del asesino en pedazos los cuatro asesinos descubrieron que los medios en los que confiaban para sobrevivir e incluso asesinar pusieron fin a la existencia del recién nombrado rey lo afrontó con furioso espíritu de lucha la sangre roja como jade precioso floreció y Gujin atravesó el corazón del oponente pero en ese momento descubrió que su vitalidad fue aniquilada en un instante bajo el poder invisible y sin rastro todo quedaba aniquilado por donde pasaba la terrible colisión estalló al momento siguiente y el mundo muerto volvió a perder su sonido y su color la voluntad inquebrantable del oponente quemó distorsionó el espacio y exprimió el cultivo para hacer estallar habilidades poderosas rescata a los otros cuatro asesinos de las manos de Gujin a lo largo de la línea central atravesó el pecho del asesino del salón Raksasa Gujin estiró el puño y apuntó como un arma auge la vitalidad extremadamente fuerte del cultivador puede recuperarse incluso si el corazón está roto en ese momento el asesino del salón Raksasa que se dio cuenta de que el plan había fracasado llegó para apoyarlo el espíritu de la espada afilada aún no se ha acercado pero la luz de la vanidad se hondula parecía que la transformación estaba a punto de completarse soplo cayeron seis espadas anchas era como la mano de un dios sosteniendo el cielo el puño de aspecto jade estaba cubierto de grietas y parecía que se rompería como porcelana en cualquier momento Gujin cerró los ojos levemente y liberó un poder cada vez más dominante cubriendo este espacio el asesino fue aplastado bajo estas ligeras diferencias horarias pero el poder divino que permanecía en el puño se estaba volviendo cada vez más dominante Gujin miró hacia un lado y la bola del tiempo lo devolvió bum 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 se acercó a Gujin sin dudarlo los cuatro asesinos de la alianza nota oscura aprovecharon la oportunidad para intentar escapar el rayo negro volvió a desgarrar bajo el poder invisible y sin rastro incluso la movilización de la energía espiritual se volvió lenta en realidad perdió su efecto bajo esta presión ante este terrible ataque Gujin se giró con la mirada baja Gujin abandonó los medios y movimientos misteriosos y la primera huella hizo estallar la espada ancha en ese momento la carga que pisoteaba la tierra arrasaba y la caballería de hierro se reunía en formación pero de repente sentí una sensación de condensación la energía, tan fuerte como el sol cayendo al suelo, se enfureció como si las olas del poder de aniquilación disminuyeran gradualmente las consecuencias que se extendieron fueron como el aullido de fantasmas y lobos el fuerte viento creó barrancos en el suelo los cultivadores extremadamente casuales que evitaron el centro de la colisión abrieron los ojos y miraron el pozo profundo formado como un meteorito cayendo al suelo e. el aliento oscuro destelló las pocas personas restantes de la alianza nota oscura y el palacio raksasa aparecieron en el borde del pozo profundo y también miraron el fondo del pozo diente, el débil grito del potro negro era bajo, y las pupilas doradas estaban tenues la poderosa vitalidad de la bestia hizo que la cabeza restante aún estuviera viva a su lado estaban los seres vivos cuyos cuerpos estaban en su mayoría aniquilados a punto de entrar en el abismo de la muerte sonido metálico el capitán de caballería de hierro se levantó de la espuma de sangre de su montura el potro negro, y apuñaló el suelo con su larga espada estaba gravemente herido y miraba hacia delante con sangre en la boca en la tierra quebrada el viento levantó el polvo oscuro una figura se puso de pie la túnica negra de su cuerpo estaba cubierta de grietas revelando un cuerpo parecido al jade que era aún más impactante las finas grietas estaban por todas partes hizo que la gente temiera que quedaría destrozado en el momento siguiente Gujin levantó los ojos levemente y las graves heridas en su cuerpo lo debilitaron pero la luz en sus ojos era contenida y se volvía cada vez más misteriosa el poder divino que flotaba a su alrededor también era como respirar cada vez que fue retirado y liberado estaba sufriendo una transformación al borde del pozo profundo los asesinos de la liga nota oscura y el palacio Raksasa presenciaron la situación en este momento la comprensión de la oportunidad de batalla fue extremadamente precisa la caballería de hierro consumiría de Gujin a costa de perder a tres personas y herir gravemente a otras tres entonces podrían matar a Gujin por completo uniendo fuerzas incluso podrían lograr el resultado final adelante, mátalo y tómate el crédito la voz ronca estaba llena de tentación el cultivador cuyo estado mental fue roto por el poder imparable anterior de Gujin reavivó su voluntad inquebrantable los ojos codiciosos miraron la figura en el fondo del pozo que parecía romperse en cualquier momento mátelo jajaja este es el momento que estaba esperando h.m.p.h. no pelees conmigo, quiero cortarle la cabeza con mis propias manos es un genio, es una locura pensar en ello el cultivador casual asustado vio una oportunidad él habló con arrogancia la gente de la alianza nota oscura y el palacio Raksasa lo miraron con desdén en ese momento, el capitán de caballería de hierro sacó el sable que había golpeado en el suelo y su voluntad inquebrantable era débil, pero aún ardía la luz del cuchillo cortó hacia Gujin como un rayo de luz que colgaba en el cielo al ver esto, los cultivadores casuales se apresuraron a atacar tenían miedo de que si llegaban un paso más tarde no conseguirían ni un cabello de Gujin frente a la luz del cuchillo que se acercaba Gujin estiró su brazo lleno de grietas y la energía espiritual se extendió convirtiéndose en truenos y fuego entrelazados el dragón del trueno desgarró la tierra y la llama dorada lo derritió todo rompió la luz del cuchillo y la derritió después de bloquear el cuchillo, el cuerpo de Gujin se balanceó como si estuviera al final de sus fuerzas el capitán de la caballería de hierro apretó los dientes levantó su espada, la giró hacia un lado y volvió a atacar el cuerpo tembloroso de Gujin se balanceó se convirtió en una luz fugaz y desapareció apareció frente al capitán de caballería de hierro en un instante el puño estalló con un poder persistente auge los tambores sonaban sordamente el vacío temblaba, la tierra era como una enorme ola y los barrancos se extendían como una red el majestuoso cuerpo del capitán de caballería de hierro voló hacia atrás los fragmentos de armadura rota de su cuerpo volaron por todas partes se dio la vuelta y aterrizó en el suelo con su larga espada en posición vertical abriendo profundos arañazos en el suelo antes de apenas detenerse cuando estaba a punto de continuar la persecución miró hacia un lado el grupo de cultivadores extremadamente casuales pasó a su lado uno tras otro como tiburones oliendo sangre se abalanzaron sobre Gujin al no retener más su energía espiritual usó su carta del triunfo para atacar el capitán de la caballería de hierro detuvo su paso para perseguir y observó con calma aunque este grupo de cultivadores casuales carecía de espíritu y coraje antes estaban asustados pero después de todo ellos estaban en el nivel extremo y podían entrar en ese reino todos ellos eran talentosos y brillantes el poder de la explosión de máxima potencia del reino extremo sigue siendo aterrador estás bien una voz ronca y baja sonó y ahora las cuatro ilusiones de la sombra preguntaron el capitán de la caballería de hierro meneó la cabeza miró a Gujin que estaba de pie en el suelo y enfrentando el asedio extremo dijo con calma me entrego a él la gente de la alianza nota oscura y el palacio raksasa parecieron sorprendidos y luego asintieron pensativamente no son lo mismo auge que tan aterradora es la escena de docenas de cultivadores extremos atacando juntos el vacío se rompe, la tierra se derrumba, el cielo se derrumba y todas las cosas se extinguen y Gujin, que está allí, solo está en el reino del vacío roto incluso si el cuerpo se transforma hacia el extremo en la batalla extrema es aún más mágico y poderoso pero queremos resistir tal ataque en el estado actual es simplemente imposible se acabó la aterradora tormenta de energía disminuyó gradualmente el capitán de la caballería de hierro se quedó mirando la ráfaga de viento que había abierto un canal en la tierra su tono era inexplicable la tierra colapsada se hundió nuevamente en la terrible energía cero flores solicitadas cero ante tal tormenta de energía, los monjes también se vieron afectados en cierta medida no tuvieron tiempo de preocuparse y miraron el centro del abismo que era tan oscuro como el abismo no es posible que se convirtiera en cenizas por usar demasiada fuerza hum el físico de ese chico no es el adecuado no debería ser tan débil jeje, es muy joven y lleno de energía con tanto talento, si practica bien tarde o temprano será el rey del mundo ¿por qué debería morir por una disputa de voluntades? vamos a buscar su cuerpo y veamos qué recompensa podemos obtener en Taiyuan los cultivadores casuales conversaron y sus posturas volvieron a la calma de los fuertes antes de que pudieran comprobarlo, al momento siguiente, la postura del maestro desapareció mirando al abismo en estado de shock vi el abismo rodeado de niebla negra y con el eco del viento rugiente la niebla negra surgió de repente, como si algo hubiera surgido del abismo al momento siguiente, la niebla negra atravesó el cielo y una figura voló por él el capitán de caballería de hierro que estaba en un estado de emoción la liga Anjian y el palacio Raksasa que estaban pensando en ello y los cultivadores casuales que estaban hablando de ello todos miraron hacia arriba y observaron una figura heroica flotaba en el vacío la túnica negra que le cubría el cuerpo estaba rasgada y el anillo de plata que sujetaba su cabello estaba roto el cabello negro bailaba se reveló el rostro que hizo que Zan Lintian y el mundo parecieran sombríos en ese momento, esa cara estaba cubierta de finas grietas incluyendo los globos oculares, había grietas entrelazadas toda la persona era como porcelana rota era tan débil y frágil pero esto hizo que todos los presentes se sintieran aterrorizados ¿cómo, cómo es posible que pueda sobrevivir a un ataque así? punto 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 los cultivadores casuales estaban tan asustados que se quedaron sin palabras el capitán de la caballería de hierro y la gente del palacio Raksasa también se sorprendieron especialmente cuando sintieron el cambio en el aura de Gujin estaba tan débil que se quebraba al tacto pero parecía que había un campo de fuerza invisible que se extendía el poder liberado hizo que todos los seres inclinaran la cabeza las pupilas rotas se descolgaron y las túnicas rasgadas revolotearon Gujin en realidad cayó del cielo y tomó la iniciativa de atacar al grupo de cultivadores casuales presenciando esta escena el capitán de caballería de hierro y los demás no sentían que estaban sobreestimando sus propias habilidades más bien, sentían una sensación de dominio incluso las miradas que miraban hacia arriba inconscientemente querían retractarse estallido Gujin aterrizó en el suelo dobló ligeramente su cuerpo y parecía tan frágil que perdió el control de su cuerpo ZAN la antigua espada de bronce de ocho lados sonó la otra mano sostenía un sello de puño el cabello negro voló hacia atrás revelando un rostro atractivo se apresuró a matar a los tres cultivadores casuales sonido metálico la antigua espada zumba como el sonido de un instrumento musical y la fuerza invisible distorsiona el espacio se mueve con una fuerza imparable corta las marcas de espada frente a la luz de la espada que lo envuelve el cultivador extremadamente casual tiene un sentimiento inexplicable parece un ataque casual del ámbito del temple corporal pero le da una sensación irresistible maldita sea el color de la piel del corpulento cultivador casual extremo es como el corindón y el cuerpo está lleno de una vasta energía espiritual el reino de las artes marciales es tan sólido como una estatua de Buda ondas de luz dorada la punta de la espada choca con el reino de Buda produciendo un sonido de oro y jade golpeándose entre sí el siguiente momento el Buda pacífico y solemne es como un vidrio coloreado la punta de la espada corta hacia abajo y se rompe al tacto Isis, la figura de Gujin, como una porcelana rota, tira de las marcas negras flotantes es como si tinta espesa salpicara el vacío apareciendo detrás del cultivador casual grieta auge el digno estado mental de Buda del cultivador extremadamente casual se hizo ándicos la majestuosa figura 663 estaba entrelazada con grietas espaciales oscuras al momento siguiente fue arrastrado hacia la nada la figura flotante de Gujin se balanceó y pareció dar un paso hacia adelante de manera inestable entre los cementos de sauce que se balanceaban un puño parecido al jade se extendía desde sus anchas mangas balanceándose como un arma, se movió en todas direcciones auge la barrera espacial era como una sustancia golpeada por un tambor produciendo un sonido retumbante entonces la terrible grieta espacial explotó como un rayo negro se precipitó hacia el cultivador extremadamente casual los aterradores crujidos y ruidos de rotura estaban entrelazados los cultivadores extremadamente casuales que asediaban a Gujin se evitaron uno tras otro mirando la voz oscilante y color tinta era como si se encontraran con el emperador que estaba en el poder inclinaran la cabeza y lo evitaran y no se atrevieran a enfrentarlo directamente Gujin usó su cuerpo roto para golpear y usar la espada se abrió paso para escapar del cerco de los cultivadores más casuales el brillante y moteado reino de las artes marciales continuó emergiendo como la voluntad inquebrantable ardiendo en un horno Q igual Q por ciento los bombardeos que destrozaron el espacio se sucedieron uno tras otro cayeron muchos ataques pero no pudieron detener el ritmo de Gujin aunque temblaba parecía que se rompería en cualquier momento pero fue en esta corta distancia que se creó la brecha de la muerte que los cultivadores más casuales no podían cruzar imposible ¿qué clase de monstruo es este? algunas personas se asustaron y rugieron y luego fueron aniquiladas bajo el puño persistente oh dios, algunas personas parecían desoladas y aceptaban con calma el fin de la muerte sus ojos estaban fijos en el rostro de Gujin lo que hizo que todo se oscureciera las grietas se entrelazaran agregando un poco de fragilidad y rareza ¿se acordó de esta persona? no todos los seres vivos del futuro recordarán a esta persona quizás sea una bendición morir en manos de una existencia así los pensamientos del cultivador extremadamente casual antes de su muerte desaparecieron con la caída de la antigua espada Gujin dio un paso y una espada, moviéndose libre y flexiblemente estira sus brazos en puños y armas, sacudiéndolos en todas direcciones cada paso quedaba estaba pavimentado con la vida y la sangre del cultivador extremo en este proceso, Gujin cayó en una situación misteriosa e inexplicable el físico que había roto varios límites se integró en uno solo resultó gravemente herido durante el asedio ahora parece que si un niño lo toca, se romperá pero a medida que iba saliendo del camino sangriento, paso a paso el cuerpo, el alma, la voluntad, el espíritu, ambos se subliman hasta el extremo y se deriva la creación las pupilas rotas son fluorescentes y el encanto es comedido parece que algo está a punto de surgir soplo el filo de la espada atravesó el cuello, salpicando sangre escarlata, dejando rastros impactantes la escena de Gujin matando a los mejores cultivadores casuales como un mortal la sociedad de caballería de hierro y otros que lo presenciaron desde la distancia quedaron conmocionados e increíbles esta escena era incomprensible para ellos porque esos cultivadores casuales definitivos ni siquiera podían usar sus cartas de triunfo potencialmente mortales cuando se enfrentaban a Gujin era como si hubiera un campo de fuerza invisible que los cubría los cultivadores definitivos que lograron atravesar el nivel de vida fueron completamente derrotados y devueltos al mundo mortal estaban asustados esta escena incomprensible e inimaginable rompió los corazones de los hombres fuertes que habían estado en el campo de batalla durante mucho tiempo y vagaban entre la vida y la muerte si llegaba el emperador, el país suprimía las montañas y los ríos comprendieron que era una brecha en el reino ¿pero en qué se basó Gujin? con el reino de romper el vacío, se enfrentó al asedio de docenas de monjes extremistas es lógico que bajo la opresión de su voluntad extrema, su alma habría sido aniquilada y no tendría poder para resistir ¿cómo podría obligarlos a una situación desesperada? Gujin mató para escapar caminó por el camino sangriento de los monjes extremistas que lo sitiaban y miró desde la distancia a los capitanes de caballería de hierro que quedaban y a los demás la túnica rota no dañó su comportamiento su figura era elegante, como una fina niebla de índigo caminó hacia las pocas personas con una espada escapar, una de las cuatro ilusiones de sombras tembló las pocas personas que estaban en sintonía entre sí podían sentir claramente el miedo que había entre ellos impotencia, desesperación, increíble, querían escapar, olvidar lo que pasó hoy y enterrarlo profundamente ¿aún puedes escapar? el capitán de la caballería de hierro sonrió amargamente, pero sus ojos estaban tranquilos y serenos fue testigo de la figura de Gujin estaba mentalmente preparado para morir en ese momento, estaba asombrado por Gujin y sintió que morir bajo su espada no era una humillación los asesinos del palacio Raksasa se miraron entre sí habían pasado por innumerables situaciones desesperadas cada vez que no estaban dispuestos a arriesgar sus vidas escaparon de la muerte pero esta vez, parecía que incluso su voluntad de arriesgar sus vidas había desaparecido la figura que dio un paso adelante era como alguien que no debería existir aquí no tenían idea de cómo lidiar con eso al menos deberíamos ser detentes un manje extremo gravemente herido del club de caballería de hierro sonrió hermanos, es la última batalla el espíritu de lucha inspirador y la voluntad surgieron la energía espiritual devastó la tierra como una tormenta y el reino de las artes marciales se elevó y se convirtió en sustancia justo cuando estaban a punto de hacer lo mejor que podían y terminar la batalla sin remordimientos auge el campo de fuerza fue como el colapso del cielo todo perdió su color, el espacio se distorsionó y todo lo que estaba a la vista estaba moteado y tembloroso fue como si el mundo estuviera a punto de colapsar bajo la supresión del campo de fuerza bajo la cubierta del campo de fuerza la circulación de la energía espiritual estaba estancada y la concepción artística condensada de las artes marciales era como una montaña difícil de movilizar la voluntad inquebrantable era como el fuego de un horno que se topa con escarcha y se congela x4 el cultivador definitivo de la asociación de caballería de hierro murmuró aturdido el espíritu de lucha que había surgido con gran dificultad se derrumbó los ojos vacíos miraron a ujin que caminaba lentamente parecían abandonados por el mundo y privados de su cultivo cien años de cultivo se convirtieron en nada en un instante el sentimiento de impotencia los invadió y la desesperación envolvió sus corazones ellos entendieron ¿por qué ujin no vio la carta de triunfo de los cultivadores definitivos cuando eliminó al grupo de cultivadores definitivos? no es que no quieran, sino que no pueden 1, 6 cuando se enfrentaron al campo de fuerza liberado por ujin su cultivo les fue arrebatado, como hormigas arrojadas al mundo mortal deja que ujin los pisote y los mate ujin se paró frente a varias personas todavía puñetazos y espadas explosión y muerte, la sangre salpica como tinta, divide el aire como seda las tres fuerzas restantes no pudieron escapar se resistió instintivamente y luego fue aniquilado bajo la espada y la pistola punto 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 interrogación de cierre antes de morir, el capitán Tiek preguntó de mala gana ¿qué es este campo de fuerza que los envolvió, los solidificó y los privó de su cultivo? los ojos de ujin estaban tranquilos con calma levantó su espada y la cortó dondequiera que pasaba el poderoso poder envuelto en la espada, era imparable el cuerpo poderoso era como madera podrida fue fácilmente aplastado y aniquilado mirando al capitán de caballería de hierro que desapareció en el aire gujin levantó ligeramente sus pupilas y habló con calma dominante y poderoso las secuelas de la guerra fueron como una ola furiosa con arena negra volando y nupes oscuras colgando bajas gujin estaba de pie en la tierra con caminos entrecruzados los barrancos se entrelazaban como abismos y el viento aullaba como fantasmas timbre después de matar al enemigo, el cuerpo destrozado de gujin llegó a su límite la antigua espada golpeó el suelo, sujetando el cuerpo tembloroso los ojos de encanto contenido estaban apagados el aliento frío y muerto que lo rodeaba continuaba invadiendo el cuerpo agravó las lesiones del cuerpo al borde de romperse en la tierra muerta, gujin podía escuchar claramente los latidos de su corazón la temperatura del corazón que solía fluir con llamas doradas y arder como el sol se extinguió era como el sol frío y solitario, que había perdido su energía si el poder para contener al dragón malvado desapareciera sería extremadamente difícil incluso sostener el cuerpo los cinco sentidos agudos se volvieron borrosos y la visión parecía doble los ojos ligeramente cerrados miraban hacia la distancia las criaturas de la tierra muerta que originalmente fueron aniquiladas por la guerra comenzaron a regresar como una marea rugieron y corrieron hacia gujin sonido metálico levantó la antigua espada y la agitó lateralmente sus ojos con imágenes dobles miraron la enorme cantidad de criaturas muertas 10 rugido al momento siguiente, se ahogó en el vasto océano de cosas muertas su cuerpo siguió el impacto de esta ola creciente cayó en el valle oscuro y sin fondo el sonido de la arena rodando era leve y una luz verde oscura brilló en el borde de las ruinas del campo de batalla una débil conciencia divina surgió reunidos en un rostro distorsionado al mirar la tierra destrozada a su alrededor había muchos esqueletos de los últimos monjes estaba tan sorprendido que no podía expresar con palabras esta persona era el anciano que condujo la marioneta para atacar a gujin poseía una técnica secreta y podía dejar un rastro de conciencia y voluntad divina en la marioneta por eso, antes de cada guerra, se esconderán los títeres que conservan su propia voluntad y conciencia deja un rayo de esperanza pero en este momento, solo le queda la conciencia y las marionetas también están severamente dañadas como consecuencia de la guerra si continúa permaneciendo en ese lugar muerto y sin alimento pronto desaparecerá por completo mira el abismo en el que gujin cayó de nuevo luego se convirtió en una luz verde y voló hacia la entrada del espacio fuera del valle silencioso el bloqueo del talismán espacial perturbó la percepción de todos incluso la voluntad del rey fue perturbada por la tormenta espacial dentro de la clásica y lujosa nave espacial king jin frunció el ceño levemente y miró a los guardias con ojos esmeralda inquisitivamente los guardias del nivel del rey sacudieron la cabeza e indicaron que no podían detectarlo vi a un shu tiró de li yu y sus manos dejade ejercieron fuerza y los huesos de sus dedos se volvieron blancos la pequeña li yu sintió sus emociones y le dio unas palmaditas suaves en la mano para consolarla su kim hizo pucheros con sus labios de cereza y murmuró que gujin había movido el campo de batalla y que no había nada divertido que ver an shen xiu se apoyó contra la barandilla con los ojos cerrados su mirada dominante ligeramente contenida sus cejas revelando una mirada encantadora y elegante aunque todos estaban preocupados por gujin nadie se propuso entrar en la tierra muerta como fue elección de gujin mover el campo de batalla naturalmente tuvo sus consideraciones además si entraban los varios guardias reales de kim jin por sí solos serían suficientes para asustar a los cultivadores que estaban asediando a gujin tuvo un efecto decisivo en la situación de la batalla que no podía ser ignorado no querían afectar la decisión de gujin entonces bien su estaba preocupado y su kim quería ver la diversión pero tácitamente no lo propusieron y esperaron pacientemente en la lanzadera custodiada por el espadachín águila de hierro después de que gujin y un grupo de cultivadores extremos desaparecieron y ying tian, zhou xin xiu y otros se recuperaron gradualmente del shock el talento dominante previamente revelado de gujin pasó por su mente todavía había olas agitadas en su corazón luego, miró la entrada del valle silencioso que estaba perturbada por la tormenta espacial comenzó a preocuparse por la situación de gujin fue demasiado, imprudente para hacer esto wence frunció el ceño y susurró de hecho, según su análisis racional el comportamiento de gujin fue buscar la muerte era una situación en la que no había absolutamente ninguna posibilidad de supervivencia a pesar de que anteriormente había demostrado una fuerza y unos medios extraordinarios no pensó que gujin pudiera escapar de los poderosos enemigos en cuanto a destruir al enemigo era simplemente una idea descabellada gujin y luce y guardaron silencio sus ojos aún mostraban conmoción y obviamente no se habían recuperado por completo y ying tian reprimió su emoción no pudo evitar aplaudir cada movimiento de gujin antes un verdadero hombre debería ser así cuando naciera entre el cielo y la tierra los ojos de zhou xin xiu, brillantes como las estrellas, estaban llenos de pensamientos reconoció completamente la brecha entre él y gujin solo por la fuerza que gujin había demostrado antes, no era comparable con él además, la otra parte confiaba en que podría liderar a muchos cultivadores extremos al valle silencioso para luchar hasta la muerte debe tener confianza y cartas de triunfo se pueden hacer cosas muy locas en el ámbito de romper el vacío si gujin realmente puede salir del valle silencioso entonces en este gran mundo, mientras el rey no salga, será invencible los monjes que se habían recuperado de las secuelas de la batalla se reunieron nuevamente a la entrada del valle silencioso hubo muchas discusiones y el ambiente era muy ruidoso algunos recordaron con emoción las escenas de batalla anteriores y con un tono emocionado algunos menospreciaron a gujin y pensaron que su comportamiento de moverse en el campo de batalla era puramente en busca de la muerte siguieron discutiendo entre ellos ¿deberíamos entrar y echar un vistazo? ¿HMPH? ¿te atreves? ¿de qué hay que tener miedo? la persona que lo propuso se sintió menospreciada y lo dijo con la cabeza en alto el hombre frunció los labios con desprecio y miró las dos naves espaciales suspendidas hizo un gesto ellos no entraron, ¿y tú te atreves a entrar? ¿no tienes miedo de meterte en problemas? de la huare, el hombre se quedó atónito al oír esto y echó un vistazo a la nave espacial entonces recordó que el joven amo del vendedor no entró a molestarlos además, se dice que la pequeña princesa de Kinkyú estaba sentada en esa nave espacial clásica se dice que los guardias que lo rodean son reyes no puedo permitirme el lujo de ofender, no puedo permitirme el lujo de ofender el hombre inmediatamente dejó de lado sus pensamientos esperó honestamente el resultado de todos modos, el que finalmente salió del valle silencioso fue el ganador todavía no tenía una buena opinión de Gujin quizás nadie en la escena pensó bien de él porque Gujin pudo escapar del círculo de enemigos 260 lo haría famoso en todo el mundo consolidaría por completo el título de número uno del mundo entre la generación más joven en cuanto a ser invicto contra el enemigo fue simplemente una quimera y para ganar, también estaba la matanza completa de todos los cultivadores definitivos este pensamiento nunca se le había ocurrido ni siquiera lo consideraron en esa dirección porque incluso pensarlo les haría sentir estúpidos a la vista de la multitud, esperaron pacientemente el bloqueo de la entrada al espacio disminuyó gradualmente permitiendo que la voluntad del rey penetrara en la percepción el aliento natural fluyó en los ojos esmeralda de Gujin la percepción penetró la entrada del espacio y sondeó el valle silencioso al momento siguiente, se sorprendió al descubrir que se estaba levantando una espesa tormenta de energía las olas ondulantes eran devastadoras pero este sentimiento, ¿por qué es como las secuelas de una guerra? los ojos esmeralda de Gujin se abrieron levemente, sorprendido por el pensamiento en su mente miró inquisitivamente a los guardias que lo rodeaban las miradas de varios reyes se entrelazaron, revelando también dudas ellos protegieron a Gujin y conocieron mucho a Gujin durante este periodo de tiempo la batalla en Taiyuan y la batalla anterior fuera del valle silencioso sospechaban que Gujin no debería existir aquí él tiene el talento de salir de este lugar y brillar como el sol en todos los reinos si esto es cierto, no es digno de ser un ministro con tal poder de combate que excede los estándares del mismo reino en este reino pero quiere luchar contra docenas de cultivadores extremos con el reino de romper el vacío todavía puede ganar la batalla si esto es cierto, en Kinkyu, todos son descendientes el espacio fue bloqueado y la tormenta que perturbaba la voluntad se calmó atrayendo instantáneamente la atención de todos en la entrada después de explorar la situación dentro de la entrada del espacio cada uno tenía pensamientos diferentes y surgieron ideas increíbles la batalla terminó las personas presentes tenían una fuerte cultivación habían estado en el campo de batalla durante mucho tiempo y tenían una rica experiencia en comprender la situación analizando desde la situación difusa la batalla en el valle silencioso ha terminado cuando este resultado apareció en sus mentes los espectadores sólo sintieron suspiros y arrepentimientos una figura tan impresionante que superó a sus padres ha caído en el valle silencioso atrajo a todos los enemigos y movió el campo de batalla sólo para encontrar un lugar donde ser enterrado surgieron diferentes ideas la entrada con huellas de batalla cayó en un extraño silencio nadie habló y nadie discutió el arrepentimiento, la expectativa, los ojos suspirantes miraban las ondas en el espacio frente a ellos parecía que esperaban que se produjera un cambio que los sorprendiera dentro del transbordador y ying tian miró fijamente la entrada y notó las ondas de la tormenta de energía en el valle silencioso su expresión estaba conmovida y sus ojos de tigre estaban llenos de niebla la luz de las estrellas en las pupilas de zhou xing xiu también era tenue cerró los ojos y suspiró en su corazón wenz se quedó mirando fijamente la entrada del espacio su estado de ánimo era complicado y sus emociones eran difíciles de expresar gu xing y luce y se miraron en silencio todo lo que presenciaron hoy estaba más allá de su comprensión sentí que mi corazón estaba vacío en ese momento la atmósfera silenciosa y triste envolvió la nave y nadie habló dentro de la clásica y lujosa nave espacial la mirada de bianxu estaba llena de expectativas ese era el extravagante deseo de mirar hacia la luz con desesperación ella no quería creer que el hombre estuviera enterrado así en el valle silencioso li yu también notó la atmósfera en ese momento y su percepción natural le permitió percibir la situación en el valle silencioso el aliento que emanaba de taiyuan al principio ahora fue aniquilado en las ondas de la tormenta de energía ella esperaba que fuera su ilusión y que su capacidad de percepción estuviera equivocada de lo contrario significaría algo que ella no podría aceptar su kin se mantuvo hervida apoyada contra la barandilla y su imagen siempre anodina se mantuvo contenida sus ojos que estaban llenos de ese aura que hacía hundirse a todos los seres vivos eran tan misteriosos como la noche sus cejas se levantaron ligeramente ella era brillante digna y noble mirando a an shen xiu a su lado dijo con calma lo sientes tilde las pupilas de an shen xiu que mostraban su majestad se cerraron ligeramente y sacudió la cabeza punto 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 su kin susurró suavemente y su voz juguetona siempre estaba libre de emoción kin jin era el más tranquilo y pacífico después de darse cuenta del talento de gu jin que estaba más allá de esto el reconocimiento de su fuerza se reflejó en los malvados de los cielos y de los mundos entonces ella tenía un reconocimiento y confianza inusuales en gu jin bajo la atenta mirada de la multitud y la investigación de muchas conciencias y voluntades divinas finalmente hubo una fluctuación en la entrada del espacio el aliento verde oscuro y oscuro penetró la débil conciencia y voluntad divina con rostro distorsionado apareció en la entrada el anciano que escapó del valle silencioso penetró con dificultad en la entrada del espacio de repente sentí una gran cantidad de conciencia y voluntad divinas cayendo sobre el cuerpo hizo que la conciencia y la voluntad débiles se volvieran insoportables temblorosas y listas para desaparecer en cualquier momento se vio a alguien saliendo del valle silencioso todas las miradas y todas las preguntas recayeron sobre él como cultivador extremadamente hábil la reputación del anciano era bien conocida por muchas personas en el reino de rompiendo el vacío mucha gente reconoció su identidad ¿no es ese el titiritero? ¿cómo es que sólo quedan la conciencia y la voluntad? ¿la batalla en el valle silencioso fue tan feroz? ¿incluso el cuerpo de esta persona fue destruido? todo el mundo especulaba luego miraron hacia la entrada del valle silencioso esperando la existencia que saldría más tarde pero después de un momento la entrada al espacio era segura y tranquila a excepción de la conciencia y la voluntad del anciano nadie más salió ¿dónde están los demás? deberían estar limpiando el campo de batalla y ordenando los resultados de la batalla ¿verdad? los espectadores expresaron tentativamente sus pensamientos auge las ondas en el espacio causaban subidas y bajadas haciendo que la conciencia y la voluntad del anciano fueran como amentos flotantes naves espaciales y transbordadores aparecieron ante él de la nada varias figuras salieron y lo miraron con fuerza sobre todo la voluntad de la existencia del rey como la de fundar un país lo vinculaba completamente Qin Yin, Su Qin, An Shengxiu, Bianxiu, Yin Tian, Zhou Xingxiu un grupo de personas salió de la nave espacial rodeó la débil conciencia y voluntad del anciano ¿dónde está Gu Qin? los ojos de Yin Tianu estaban rojos y brillaban rugiendo como un tigre el rugido hizo que el anciano sintiera que su conciencia y su voluntad estaban un poco más débiles después de intentar concentrarse lo mejor que pudo miró a las personas que lo rodeaban y a los monjes que lo observaban el anciano comprendió que le resultaría imposible escapar frente a las miradas de la gente que observa recordando la batalla en el valle silencioso la voz ronca del anciano estaba llena de emociones Gu Qin, cayó al abismo después de que salieron estas palabras Bianxiu cerró los ojos las lágrimas no pudieron controlarse y fluyeron por su rostro color jade Li Yu frunció los labios y miró a sus hermanas que lo rodeaban no podía creer este resultado Qin Yin se quedó atónito sacudió la cabeza levemente y sus ojos esmeralda ya no eran tan cálidos y naturales como antes la palpitante intención asesina estaba en todas partes la gente alrededor quedó sorprendida al escuchar estas palabras ay, es cierto que Dios es celoso de los talentos un no debería haber buscado su propia muerte a ta manera si, dar un paso atrás le abrirá un mundo nuevo con su talento, ¿qué tal si se cultiva durante unos años y luego asciende? los jóvenes siempre tienen que pagar el precio de su imprudencia la gente alrededor hablaba de ello pero el espacio se ondulaba ante la débil conciencia y voluntad del anciano surgió la encantadora figura que conmovió al mundo la expresión de su Qin era tranquila sus ojos estaban cubiertos como niebla pero el encanto que exudaba hizo que el mundo palideciera en comparación ella no dijo mucho la mano delgada y parecida al jade se extendía desde su falda golpeó suavemente el vacío envolvió la conciencia y la voluntad del anciano en un instante, la conciencia y la voluntad ya débiles y precarias se descompusieron instantáneamente se convirtió en una imagen colorida que cubría el cielo Qin Jin bajó la mirada y miró la mirada sorprendida de su Qin su Qin se sorprendió por la forma en que miró al anciano este método de desintegrar la conciencia y la voluntad del cultivador definitivo con sólo un movimiento de su mano el medio para extraer la imagen de memoria de la proyección no es de extrañar que los guardias del nivel del rey que la rodeaban no pudieran ver a través de la profundidad de ella y Ansheng Xia mientras su Qin desintegraba la conciencia y la voluntad del anciano su experiencia y las escenas que presenció en el valle silencioso fueron proyectadas al vacío desde el comienzo de la entrada al valle silencioso hasta el final de la guerra todos los detalles fueron revelados frente a todos y a través de la transmisión del cerebro espiritual que el mundo sea testigo de ello desde el momento en que pisó el valle silencioso Gufazin el asedio se convirtió en un punto de luz buscó oportunidades para matar a varios cultivadores casuales extremos reizao entre ellos estaba el anciano descompuesto y las tres marionetas fueron instantáneamente destrozadas y exiliadas a la nada su cuerpo también fue destruido pero afortunadamente tenía un plan de respaldo y escapó del valle silencioso entonces, todos vieron la escena de Gufazin luchando contra docenas de cultivadores extremos solo con la visión del anciano se transformó en docenas de encarnaciones en un instante y surgieron diferentes métodos usó su cuerpo dominante para enfrentarse a la fortaleza del baliza del lobo y la mató con un poder imparable frente al asedio de la asociación de caballería de hierro la alianza nota oscura y el palacio Raksasa su espada es más que suficiente varios cultivadores extremos cayeron en un abrir y cerrar de ojos la colisión con la sociedad de caballería de hierro provocó una terrible escena de destrucción los caballos negros de la sociedad de caballería de hierro se convirtieron en espuma de sangre tres murieron y tres resultaron gravemente heridos luego, se reagruparon y de repente decenas de cultivadores extremos los sitiaron la imagen voló cuando la terrible tormenta energética amainó revelando el cuerpo de Gujin que estaba tan roto como la porcelana y aniquilado en cualquier momento todo el público quedó en silencio todos miraron la figura aturdidos estaban conmocionados más allá de las palabras perdieron la capacidad de describirlo las escenas en la memoria del anciano fueron analizadas por su kin y reveladas claramente al mundo el cuerpo destrozado de Gujin era impactante que fuerte voluntad y físico poder aguantar y permanecer de pie en el vacío a pesar de heridas tan graves enfrentando a los enemigos que lo rodean sin retroceder vas a retirarte algunos monjes que observaban la emoción murmuraron ya no podían ponerle la palabra escape a Gujin en el reino de romper el vacío enfrentándose al asedio de docenas de monjes extremistas en situaciones desesperadas mató a varios enemigos y se enfrentó al asedio que destrozó y aniquiló el valle silencioso ahora está gravemente herido si no se retira realmente luchará por su última oportunidad de vida sólo por dignidad la escena de la batalla en el valle silencioso fue presentada al mundo a través de la memoria tocó los corazones de los testigos innumerables personas susurraron en sus corazones y esperaban que Gujin se retirara fue suficiente para lograr esto ni siquiera los monjes anticuados pueden hacerlo mejor ni siquiera los reyes recién ascendidos pueden hacerlo además, él sólo está en el reino de romper el vacío tiene un talento extraordinario su futuro es brillante puede ser el rey de la frontera y el emperador ¿por qué debería luchar hasta la muerte y arruinar su talento? las personas que vieron la transmisión en vivo a través del cerebro óptico reconocieron la fuerza y el carácter de Gujin una existencia así, siempre y cuando esté dispuesto a retirarse en este momento lo que le espera es un gran honor y un futuro magnífico los monjes en el lugar y las innumerables personas que observan la proyección del cerebro inteligente lo esperan con ansias el cuerpo fragmentado de Gujin cayó del aire no pudo controlar su cuerpo y se tambaleó diciéndole al mundo que había llegado a su límite Qin Yin, Su Qin, An Shengxiu, Bianxiu, Zhou Xingxiu y otros que estaban suspendidos en el vacío todos miraron aturdidos el cuerpo proyectado los ojos de Bianxiu, que estaban envueltos en niebla, mostraban tristeza y dolor el delicado rostro de Li Yu miró hacia otro lado de mala gana Su Qin y An Shengxiu guardaron silencio no había la habitual falta de armonía ni el temor dominante la escena de Gujin aterrizando en ese momento conmovió sus corazones los ojos esmeralda de Qin Yin estaban ligeramente distraídos había visto demasiadas personas que eran famosas en los cielos y en los mundos ella pensó que podría afrontarlo con calma en este mundo pero desde que conoció a Gujin, todo lo que le pasó la dejó en shock las palpitaciones y las preocupaciones era algo que nunca había experimentado antes ella no podía describir ese sentimiento que hacía que su cuerpo se entumeciera y temblara ella sólo quería ver esa figura salir de la entrada del espacio y luego mostrarle una sonrisa casual y perezosa Jing Tian, Zhou Xingxiu y los demás quedaron conmocionados y sin palabras si hubiera existido una persona así entre la misma generación se habrían apreciado mutuamente en el pasado entonces en este momento, tenemos que mirarlo hacia arriba ¿qué tipo de terrible talento y fuerza tiene Gujin? ¿cuál es su mentalidad y sus pensamientos en este momento? ¿cuánto dolor intenso soporta su cuerpo destrozado? pasó la proyección de la pantalla de la memoria del anciano el cuerpo de Gujin estaba cubierto de polvo cuando cayó al suelo luego sostuvo una espada en una mano y un puño en la otra mató sin miedo a los cultivadores casuales extremos asediados la sangre salpicó, tiñendo el vacío de rojo la energía explotó, fue suprimida y aniquiló la tierra Gujin parecía estar destrozado en cualquier momento al siguiente momento pero fue esta matanza irresistible la que penetró el asedio de los cultivadores casuales extremos finalmente, llegó a las tres fuerzas restantes ondas que el mundo no podía comprender florecieron desde Gujin luego, la sociedad de caballería de hierro, la liga de la letra oscura y el palacio Raksasa los cultivadores restantes de los tres partidos, como esos cultivadores extremos fueron asesinados por Gujin con un puñetazo y una espada cuando se salpicó el último toque escarlata cuando la tierra moteada del valle silencioso quedó solo con el cuerpo destrozado en pie toda la gente del mundo se quedó sin palabras, conmocionada más allá de las palabras todo destruido? de verdad todo destruido en el reino de romper el vacío, docenas de cultivadores definitivos fueron masacrados surgieron pensamientos increíblemente impactantes todos pensaron que tal vez su Kim usó una ilusión para proyectar una imagen falsa en el reino de romper el vacío, enfrentando el asedio de muchos cultivadores definitivos en la situación desesperada, el campo de batalla se trasladó, no solo no desapareció en cambio, todos los enemigos fueron aniquilados ¿qué clase de cuento de hadas es este? en ese momento, el verdadero Shen apareció frente a él todos los que presenciaron el evento quedaron conmovidos por las hazañas heroicas de Gujin y se desató una tormenta aquellos que se preocuparon por Gujin estaban extremadamente sorprendidos entonces sonrieron con incredulidad ¿de verdad ganaste? Gujin dejó un rastro de sangre en la situación desesperada en la que estaba casi muerto Su Kim, que estaba analizando el recuerdo, inclinó la cabeza el rostro invertido y digno mostraba una sonrisa embriagadora nada mal, la voz seductora era suave y encantadora An Shen Xiu asintió solemnemente reconocí completamente a Gujin Bian Xiu, Bazi, y Liyu tenían expresiones complicadas, sorprendidas, sorprendidas e increíbles los dos se miraron ambos se preguntaban ¿era cierto? ¿ganado? Wen Zem murmuró sin comprender y Ying Tian se rió a carcajadas volviéndose gradualmente más y más arrogante rugiendo como un tigre loco jajaja, sí gané jajaja los ojos de Zhou Xing Xiu estaban llenos de estrellas brillantes nuevamente su sonrisa era gentil los monjes que estaban observando volvieron a la realidad tras el shock y los aplausos aumentaron uno tras otro finalmente, se condensaron en víctores que sacudieron al mundo las innumerables personas en el mundo que presenciaron la proyección no pudieron evitar sorprenderse por la hazaña de Gujin se expresaron innumerables emociones en ese momento, el nombre de Gujin conmocionó al mundo el título de número uno del mundo entre la generación joven ya es cosa del pasado bajo el mando del rey, él es invencible es el reconocimiento del mundo el mundo observando a través del cerebro espiritual los monjes observando la escena y los amigos mirando al aire en ese momento todos se quedaron mirando la entrada del espacio dado que Gujin había eliminado por completo a los monjes extremadamente exhaustos que lo estaban asediando así que en este momento, está a punto de salir del valle silencioso bienvenidos y disfruten de su honor y admiración no alguien volvió en sí asombrado el primero en salir del valle silencioso no fue Gujin, quien eliminó a todos los enemigos en cambio, fue él el titiritero que dejó un rastro de conciencia y voluntad residuales Gujin no había hecho ningún movimiento desde que vieron la proyección sin mencionar salir del valle silencioso y aparecer frente al mundo ¿dónde está Gujin? esta duda surgió en la mente de todos surgió un mal presentimiento podría ser que después de experimentar la batalla más peligrosa no logró sobrevivir debido a sus heridas y esperó honor y víctores Suquín golpeó ligeramente su mano de jade la pantalla de proyección de memoria voló surgió la escena que el anciano presenció antes de abandonar el valle silencioso Gujin fue arrastrado al abismo en la vasta ola de criaturas de aniquilación auge auge respiraciones poderosas estallaron una tras otra y la hermosa energía espiritual era como un océano ondulante Quinyin, Suquín, Anshengxiu, Bianxiu, Jingtian aquellos que estaban preocupados por Gujin no pudieron contenerse la energía espiritual estalló en un instante se convirtió en una corriente de luz y se dirigió hacia la entrada del espacio espérame la mente de Bianxiu estaba tensa y se precipitó hacia la entrada del espacio con todas sus fuerzas la velocidad y los movimientos corporales de Suquín y Anshengxiu eran aún más misteriosos los monjes que estaban observando comenzaron uno tras otro ellos tampoco podían soportar vivir así sobrevivieron a la crisis más peligrosa pero fueron enterrados en el valle silencioso debido a sus heridas auras poderosas florecieron en el valle silencioso disipó el frío y el silencio mortal de este lugar las enormes nupes oscuras se dispersaron por el impulso auge el poder dominante e incomparable arrasó el poder imperial de Anshengxiu estalló era como una sustancia que se extendía con una fuerza abrumadora las criaturas muertas afectadas fueron aniquiladas una tras otra revelando el abismo donde cayó Bujin todos aparecieron sobre el abismo en un instante los ojos esmeralda de Kim Jin miraron a su alrededor nadie puede seguirnos sí varios guardias del rey respondieron respetuosamente y custodiaron el abismo detengan a los monjes que los siguieron ella, Sukin y otros volaron hacia el valle oscuro y profundo el abismo profundo y silencioso estaba lleno de un aire gélido Bujin fue arrastrado por las criaturas muertas como una ola furiosa su cuerpo fue mordido constantemente lo que provocó que las grietas se extendieran el poder del emperador Bujin susurró en su corazón su cuerpo ahora estaba extremadamente débil y ni siquiera podía levantar su espada para matar al enemigo apenas pudo levantar el ánimo y hacer estallar el poder del emperador auge fue como una onda realmente poderosa que se extendía y ondulaba las criaturas muertas que lo mordían se vieron obligadas a retirarse sintiendo el abismo sin fondo la única fuerza que le quedaba estimuló el talento de su cuerpo vuelo después de que su reino se elevó y pudo elevarse hacia el cielo Bujin no había usado esta habilidad durante mucho tiempo inesperadamente, en ese momento se convirtió en la gota que colmó el vaso el talento de sus pies fue liberado la caída de la cifra se fue ralentizando poco a poco finalmente, se detuvo cuando estaba cerca del fondo del valle y flotó en el vacío e Bujin exhaló un suspiro de alivio el cuerpo destrozado cayó al suelo incapaz de sostenerse, se tambaleó y se apoyó en sus manos romper la habilidad que fácilmente podía romper el vacío en el pasado solo podía romper las rocas en el fondo del valle chocar Bujin quedó enterrado en el sonido de la grava rodando el último rayo de vida en su cuerpo también estaba en silencio, como si estuviera completamente muerto la enorme criatura muerta perdió su objetivo y vagó sin rumbo por el fondo del valle el estado de Bujin en este momento era extremadamente extraño al entrar en la muerte, el alma sintió claramente que todavía existía el cuerpo parecía renacer en el estado de muerte derivado de la creación, sublimado hasta el extremo las interminables criaturas muertas se convirtieron en polvo bajo el barrido dominante y poderoso de Anshengxiu King Jin y otros quedaron suspendidos en el vacío allá Wence comparó la imagen proyectada en la memoria y vio el abismo donde Bujin cayó al final todos llegaron al frente del abismo su rostro era extremadamente solemne incluso los más débiles Bujin y Lufei en la escena podían cubrir un área grande con su sentido espiritual podían sentir claramente el fondo del valle, a excepción del aliento frío de innumerables criaturas muertas no había vida zumbido Bianxiu arrastró a Li Yu hacia el valle profundo y llegó al fondo del valle en un instante provocando disturbios entre las criaturas muertas sonido metálico la luz de la espada onduló como el sonido de un piano aplastando y aniquilando a las criaturas muertas a su alrededor la zona del fondo del valle fue despejada el sentido espiritual invadió el lugar y encontró el área destrozada y el cuerpo enterrado debajo el cuerpo de Bianxiu se estremeció y casi se desmayó porque sintió el cuerpo que había perdido su vitalidad ella soltó la mano de Li Yu, llegó hasta los escombros y cavó como loca cuando apareció un color de tinta roto Bianxiu se quedó atónito en el lugar ella no se atrevió a cavar más por temor a ver una escena que la desesperara Kim Jin y otros también llegaron al fondo del valle viendo la ropa color tinta bajo los escombros de repente, sentí un fuerte golpe en el corazón su Kim presionó su pecho, como si le estuviera preguntando a Anshengxiu que estaba a su lado o como si estuviera hablando consigo misma me duele aquí, no puedo respirar, Anshengxiu la ignoró mirando los escombros, cerró los ojos llena de majestuosidad Kim Jin cayó junto a Bianxiu, sus ojos esmeraldas se llenaron de pánico e incredulidad extendió sus delgadas manos color jade, pero éstas se congelaron en el vacío ella no se atrevió a levantar los escombros los ojos de Yin Tianu estaban rojos, apretó los dientes y finalmente derramó lágrimas de hombre Wen Z suspiró con pesar, Zhou Xingxiu se quedó sin palabras al final, fue Yin Tianu con los ojos rojos paso a paso, llegó hasta los escombros y apartó las piedras enterradas poco a poco, apareció la figura heroica y el rostro que oscureció el mundo cubierto con una fina capa de polvo la vida fue cortada Li Yu estalló en lágrimas y cayó en los brazos de Bianxiu hermana Bian, esto no es cierto Bianxiu miró fijamente el rostro sin comprender ya no era tan perezoso ni perezoso como antes, era impecable extendió sus manos temblorosas y limpió suavemente el polvo de la cara sintió el frío roce de las yemas de sus dedos angustia las lágrimas corrieron por mi rostro, empapando la ropa la atmósfera de tristeza envolvió a todos todos guardaron silencio y cayeron en un estado de ánimo triste no lo podían creer Gu Xin sobrevivió al asedio más peligroso e incluso eliminó a todos los monjes extremos ¿cómo pudo finalmente caer en el abismo del valle silencioso? nadie estaba dispuesto a aceptar esta realidad llévenselo de vuelta, la voz de Ying Tian era baja y ronca Su Kim y Ansheng Xiu escucharon esto y de repente pensaron en Hixixi, que estaba lejos en la ciudad mágica aunque los tres tenían un miedo natural desde el principio de su encuentro pero pensando en informar a Gu Xin de su muerte todavía me sentía reacio fue demasiado cruel Vi Ansheng Xiu se secó las lágrimas y abrazó el cuerpo de Gu Xin su figura flotó en el aire todos lo siguieron cuando salieron del abismo, inmediatamente atrajeron la atención de todos muchos monjes que entraron al valle silencioso los buscaron parecía que querían ver la figura que mató a docenas de monjes extremos con el reino de romper el vacío pronto, este grupo de monjes vio algo sus expresiones expectantes eran apagadas sus ojos estaban muy abiertos y eran profundamente increíbles vieron la figura sostenida en los brazos de Vian Xiu la túnica negra moteada reveló un gran cuerpo fragmentado en ese momento, la vitalidad se cortó y apareció el rostro que era inolvidable a primera vista con los ojos cerrados Gu Xin, murió este pensamiento explotó en sus mentes les mareó cero pedir flores y nunca pudieron imaginar que Gu Xin moriría en el valle después de matar a todos los monjes extremos algunas personas no pudieron evitar querer exclamar y desahogar sus emociones auge auge uno tras otro, el poderoso aplastamiento como si fuera real hizo que el vacío se ondulara Su Qin, An Shen Xiu, Qin Jin el aterrador poder de los tres hizo que todos los monjes dejaran de hablar Vian Xiu reprimió sus emociones sostuvo el cuerpo de Gu Xin y abandonó el valle silencioso cuando desaparecieron, el poder que aplastaba el vacío se disitó todos los monjes respiraban con dificultad, como si se estuvieran ahogando luego volvieron en sí y suspiraron luego abandonaron el valle silencioso e inmediatamente difundieron la noticia cuando la vitalidad se extingue, ya no se puede recuperar y muere por completo pero ahora, no hay nada Vian Xiu sostuvo a Gu Xin de regreso a la nave espacial y lo puso suavemente en la cama la voz llena de la majestuosidad de la familia real dio a la gente una sensación de espíritu indomable así que la lucha definitiva del cultivador no es matar la carne y la sangre por ejemplo, incluso si la cabeza del cultivador definitivo se rompe aún puede recuperarse rápidamente con gran vitalidad los ojos de Qin Jin brillaron intensamente cuando escuchó esto y rápidamente dijo ¿se puede salvar? incluso si pierde su cuerpo, puede sobrevivir por un tiempo con su conciencia espiritual y su voluntad ¿hay alguna manera de salvarlo? su Qin suspiró suavemente envíalo de regreso a la ciudad mágica, todavía tiene parientes y familia varios guardias no se atreven a garantizarlo Qin Jin se calmó es lógico que si le cortaron la fuerza vital, debería haber colapsado sin mencionar que su cuerpo ya estaba hecho pedazos cero y lo más importante nada no hay ni siquiera un aliento desintegrador luego miró a Qin Jin y a los demás sin comprender así es, cuanto más alto sea el reino del cultivador, más vigorosa será la vitalidad pero la vitalidad Qin Jin se despertó inmediatamente un cultivador con conciencia espiritual y voluntad y la princesa está tan preocupada que está confundida ¿no se dio cuenta de que su conciencia y su espíritu no fluctúan en absoluto? incluso en el peor de los casos, la conciencia espiritual de Gu Jin fue aniquilada por las criaturas muertas princesa, hemos revisado su estado y es muy especial de la batalla, se puede ver que el físico de Gu Jin es muy superior al de los cultivadores supremos ordinarios ella, que siempre había sido intrépida, sintió ganas de huir como la vieja marioneta preguntaron los guardias que la rodeaban su vitalidad física está cortada en este caso, debería haberse convertido en polvo varios guardias reales inclinaron la cabeza la tristeza y el dolor la hicieron incapaz de pensar la luz de la esperanza floreció en el corazón de Qin Jin debe haber restos de su conciencia espiritual en la escena pensando en Limu y Hixixi y viendo el cuerpo de Gu Jin enviado de regreso Qin Jin llegó rápidamente a Gu Jin su cabello negro ondeaba y sus ojos estaban llenos de un halo que se mezclaba con la naturaleza después de observar cuidadosamente la condición de Gu Jin, encontró algo especial al mismo tiempo, también estaba preocupado por el cuerpo destrozado con una herida tan grave, ¿qué clase de voluntad y coraje tuvo para soportar matar a todos los enemigos? Qin Jin calmó el dolor en su corazón Qin Qion nació en armonía con la naturaleza como miembro de la familia real, Qin Jin era como un niño mimado de la naturaleza a través del ritmo entre el cielo y la tierra, observó profundamente la situación de Gu Jin su cuerpo estaba lleno de grietas, no sólo la porcelana rota que se veía en la superficie estas grietas penetraron profundamente en el cuerpo músculos, huesos, tendones, órganos internos el cuerpo de Gu Jin ahora era como porcelana extremadamente frágil podría romperse en cualquier momento a medida que profundizaba gradualmente su percepción trató de observar la conciencia y el alma de Gu Jin obstruido Qin Jin exclamó emocionado atrajo la atención de Bian Su, que estaba triste y Su Qin, que estaba en silencio 97 que fue bloqueado los ojos de Su Qin brillaban y su tono estaba lleno de cautelosa expectativa percepción mi percepción estaba bloqueada y no pude detectar la conciencia y el alma de Gu Jin el rostro de Qin Jin estaba lleno de una cálida sonrisa como el cálido sol brillando sobre el bosque, estaba lleno de una sensación agradable Su Qin se despertó inmediatamente después de escuchar esto ella se golpeó la cabeza con su mano de jade yo también fui estúpida, ¿por qué no lo pensé? el tono de cola larga estaba lleno de alegría el rostro que trastornaba a la gente, recuperó su antigua gracia ella se puso de puntillas y flotó frente a Gu Jin ella se inclinó, su largo cabello negro cayó y algunos mechones cayeron juguetonamente sobre el rostro de Gu Jin ella le dio un golpecito en la cara con sus dedos de jade después de conocer la situación de Gu Jin ella volvió a su estado habitual de falta de confiabilidad era raro ver a Gu Jin incapaz de moverse, dejándose frotar ¿cómo podría soportarlo? asterisco asterisco Bianchu calmó su triste claridad y murmuró tristemente ff, 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 ff Su Qin agitó la mano superficialmente y pelizcó la mejilla color jade de Gu Jin ella soltó su mano de mala gana Bianchu sabía que Kim Jin, Su Qin y An Shengciu eran insondables preguntó con preocupación ¿cuál es el estado actual de Gu Jin? los ojos esmeralda de Kim Jin estaban rodeados por un halo misterioso Después de pensarlo un momento, meneó la cabeza. La vida queda cortada y el alma queda sumergida. 151. Renacer entre los muertos. La voz magnética y elegante de Ansheng Xiu sonó. Los ojos llenos de majestad miraron fijamente a Gu Jin, y la intuición del médico se lo dijo. El cuerpo sin vida de Gu Jin en ese momento latía como el corazón de un bebé recién nacido. Renacido de entre los muertos, un cuerpo nutrido por el cielo y la tierra. Ella reflexionó en su corazón. Esta situación extraordinaria, única en el mundo. Le pasó a Gu Jin, pero ella no se sintió fuera de lugar. Porque ella y Su Qin son personas tan impredecibles. De repente, un rostro dulce y encantador apareció en su mente. Quizás esa mujer también lo sea. El miedo instintivo y la hostilidad son exactamente los mismos que los de Su Qin. Renacido de entre los muertos, Vi Anshu susurró suavemente, acariciando el rostro de Gu Jin con sus delgadas manos. Ella fue muy cuidadosa, temiendo romper accidentalmente su cuerpo destrozado. ¿Cuánto tiempo tardará? Ansheng Xiu negó con la cabeza y Su Qin y Qin Jin no pudieron entenderlo. Incluso varios guardias reales nunca habían visto una situación así. Y Jin Tian, que lo escuchó desde un costado, también se puso de acuerdo. Se enteró de que Gu Jin todavía tenía esperanzas y parecía estar experimentando una transformación. Él se calmó. Primero llevémoslo de regreso a Xian Yuan. Está bien. Vi Anshu asintió. El grupo abordó una nave espacial y regresó a Xian Yuan bajo la protección del espadachín águila de hierro. La lujosa y solemne mansión cubre una vasta superficie. Por todas partes hay pabellones y torres, la jardinería y la naturaleza están integradas y el lago es resplandeciente. Las hojas de arce son como llamas rojas que flotan hacia abajo. Vi Anshu, que llevaba un vestido azul profundo, trajo a Li Yu con ella. Caminando por el sinuoso pasillo junto al lago, llegamos a un patio tranquilo. Al empujar la puerta para abrirla, el aire se llenó de una atmósfera luminosa y pacífica. Frente a la cama, había un cuerpo sin vida. Como una cálida escultura de jade, la apariencia hizo que la gente se hundiera a primera vista, y todo estaba oscuro. Como una obra de arte perfecta. Li Yu dejó las cosas que sostenía y se acercó a la cama. Se inclinó hacia delante y descubrió que todavía no podía sentir la existencia de Gu Jin. Sus labios de color rojo cereza se fruncieron ligeramente. Vi Anshu lo ayudó a lavarse con cuidado. Aunque el cuerpo de Gu Jin estaba sin vida, a excepción del fino polvo cuando fue desenterrado de la pila de rocas. Después de eso, quedó limpio e impecable. La unidad del cielo y el hombre, el cuerpo ya está sin mancha, incluso los restos. Gu Jin estaba cubierto de polvo en ese momento porque la batalla era demasiado trágica. Además, había talismanas grabados alrededor del patio y el aire era limpio y elegante, sin polvo. Pero Vi Anshu todavía estaba acostumbrado y lavaba a Gu Jin de vez en cuando. Asterisco 83. Vi Anshu miró la cara con los ojos cerrados y tarareó en su corazón. Después de ordenar cuidadosamente la apariencia de Gu Jin, se fue con Li Yu. El pabellón no lejos del patio. King Gin, Su Kin, Anshen Xiu y otros se sentaron a lo largo del lago. Viendo a Vi Anshu y Li Yu regresar. ¿Qué? ¿Aún no te despiertas? Su Kin sacudió sus pies descalzos, que parecían jade, y se apoyó contra la barandilla, como si estuviera envuelta en niebla y en misterio. Vi Anshu negó con la cabeza. King Gin preparó té con una postura elegante y la consoló. Esta situación nunca se había visto antes, pero no es algo malo en este momento. Solo espera pacientemente. Oh Dios, los días sin Gu Jin son tan aburridos, Su Kin murmuró con un pequeño tono de cola, arrogando su delicada nariz. Es el decimoquinto día desde que Gu Jin se fue, lo extraño. King Gin y Vi Anshu mei le pusieron los ojos en blanco con enojo. Los ojos de Anshen Xiu se giraron hacia un lado. Sabían cómo pensaba este tipo. Cuando Gu Jin estuvo aquí, actuó sin restricciones y causó una gran conmoción en el camino en la capital imperial. Satisfizó por completo el amor de Su Kin por la emoción. Ahora lleva medio mes en Xi'an Y'an y no puede contenerse. De repente, la voluntad de fundar un país se hizo omnipresente. ¿Qué pasa? King Gin miró al guardia que apareció a su lado. El guardia del nivel del rey inclinó la cabeza y dijo respetuosamente. Princesa, alguien entró. ¿Quién es? Los ojos esmeralda de King Gin revelaron una sensación de majestuosidad, llena de intenciones asesinas. ¿Podría ser que Tai Yuan todavía no estuviera dispuesto a dejar ir a Wu Jin? En este caso, ¿se atrevió a entrar bajo la protección de Ying Tian? ¿De verdad cree que su paciencia no tiene límites? El guardia miró extraño y desconcertado. Una mujer, muy extraña, obviamente una humana, pero parece ser, dudó por un momento. Dijo en un tono un poco absurdo. La familia real del mundo fantasma. La familia real del mundo fantasma. Los ojos de King Gin se abrieron levemente. Las fuerzas del mundo fantasma son todos señores supremos entre los cielos. Si King Kyo es el espíritu del cielo y la tierra, el favorito de la naturaleza. Entonces el mundo fantasma está a cargo del mundo de la muerte. Y la familia real del mundo fantasma es el amo del mundo fantasma. El trasfondo y el poder son más aterradores que los de King Kyo. ¿Cómo podría aparecer tal existencia en este mundo? Su Kim y An Shen Xiu pensaron en algo cuando lo escucharon. Especialmente Su Kim, sus ojos estaban ligeramente nerviosos, mirando de izquierda a de derecha, como diciendo no me mires. An Shen Xiu frunció el ceño levemente. ¿No le informaste? ¿Ah? Ja, ja 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 ja, Su Kim se tocó la cabeza y se rió. Dijo vacilante. Esto, no fue que no te atreviste a decirlo al principio. Sabiendo que Gu Jin estaba bien, lo olvidaste por un tiempo. An Shen Xiu suspiró impotente. ¿Crees que ella no lee las noticias? ¿No puede escuchar algo tan importante sobre Gu Jin? Ella se levantó, vistiendo una túnica roja ondeando, y salió del patio. Kim Jin y Bian Shu miraron a Su Kim confundidos. Era obvio que los dos conocían la identidad del visitante, y parecía que tenía una relación cercana con Gu Jin. El dedo de Jade de Su Kim tocó suavemente su mejilla y parecía que estaba actuando linda. Dijo. Debería ser el antiguo amante de Gu Jin. Base de datos, Kim Jin y Bian Shu quedaron atónitos y sin palabras. Se quedaron sin palabras ante el gran descaro de Su Kim. Ni siquiera le contó a la familia de Gu Jin sobre algo tan importante. Hace que la gente se sienta preocupada y triste todo el camino hasta Xian Yuan. Frente a la solemne y lujosa mansión, los espadachines con armadura y armas afiladas parecían solemnes y solemnes. Los ojos fríos se fijaron en la mujer que tenía delante y que parecía un desastre. El hermoso rostro que no podía describirse con palabras era impresionantemente bello. Los ojos estaban nublados como la lluvia brumosa en el sur del río Yangtze, y el encanto que dejaba a todos patas arriba estaba lleno en la mirada. El vestido verde ondulante delineaba la figura de hada. El temperamento era elegante, brillante, digno y distante. En ese momento, los ojos estaban tranquilos, sin ninguna ondulación, y la indiferencia y el dolor que congelaban el alma se revelaron en las profundidades. Quiero ver a Gu Jin. La voz elegante y suave, como el sonido de una citara, estaba llena. Hishixi repitió una vez más. Ya había un poder espiritual invisible y sin rastro en sus ojos. Si el rey de la espada frente a ella continuaba bloqueándola. Ella no podría contenerse. Esta es la familia de Gu Jin. La voz magnética llegó, como si el resplandor del atardecer en el cielo estuviera tendido. Una figura alta con una túnica roja brillante se acercó, revelando un aura opresiva. De repente, varios espadachines dieron un suspiro de alivio. Sintieron que la asfixia en las profundidades del mar había desaparecido y respiraron con avidez el aire como si hubieran emergido del agua. El aliento que estaba allí y no estaba allí, invadiendo sus mentes y almas, les hizo sentir una espeluznante sensación de crisis. Parecía que con el pensamiento de esa mujer increíblemente hermosa. El alma se dispersó y se convirtió en cenizas. Los ojos de Hishixi se movieron hacia Anshengxiu y asintió levemente. Gu Jin está bien. Anshengxiu solía ser taciturno, pero era mucho más confiable que Sukin. Él sabía que era lo que más preocupaba a Hishixi ahora. Le contó la noticia de que Gu Jin estaba temporalmente a salvo lo antes posible para consolar su triste corazón. Punto 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 punto. Los ojos de Hishixi se abrieron y murmuró en voz baja, como si sintiera que las cuerdas tensas de su corazón se aflojaban. Su cuerpo sintió una repentina sensación de mareo y temblor. Los ojos llorosos que parecían la lluvia brumosa del sur del río Yangtze se balancearon y las comisuras de su boca se levantaron de mala gana, como si quisiera sonreír. Pero ella tenía más miedo. No podía imaginar qué haría si entrara a la mansión y viera la muerte de Gu Jin. Caminó todo el camino desde la ciudad mágica hasta Xiangyuan. El dolor en su corazón era como una neblina, que se había acumulado hasta ahora y se había convertido en una sensación de cubrir el cielo y el sol. Si la noticia de la muerte de Gu Jin realmente se confirmara. Con su fuerza actual como familia real en el mundo fantasma, su alma se ha convertido completamente en un fantasma. Podría poner un pie en Taiyuan. Convierte ese enorme terreno por completo en un dominio fantasma. Las cejas majestuosas y pesadas de Ansheng Xiu estaban ligeramente arrogadas. Ella había notado el aura extraña en Hishixi antes. Incluso ella sintió una sensación de dificultad. El miedo y el alejamiento que venían del alma, como si hubieran nacido, se hicieron más reales y solemnes. En el pasado, ella reprimía ese sentimiento inexplicable. Pero ahora parece que esta resistencia y este distanciamiento no son infundados. Tiene un impacto de largo alcance. Hishixi también tiene este sentimiento. En el pasado, me preguntaba si era mezquino y celoso, y no podía soportar el hecho de que Gu Jin tuviera una mujer tan hermosa que no era inferior a mí. Ahora que lo pienso, esto. Sus ojos cayeron y miraron el colgante negro en el cuello de Jing Bai. ¿Es tu influencia? Desde que obtuvo la herencia, cuanto más practicaba, más fuerte se volvía y más sentía su misterio y su terror. De camino a Xiangyang, si no hubiera reprimido sus emociones y mantenido su alma y mente. Me temo que aprovecharía la oportunidad para entrar y controlar su comportamiento. No se trata de apoderarse del cuerpo. Pero ella tiene una comprensión profunda y parece querer que logre algo. Si Gu Jin realmente muriera. Tal vez ella usaría esto como precio a cambio de que la otra parte le diera la fuerza para destruir a la familia real Taiyuan. Hishixi y Anshengxiu reprimieron sus pensamientos y entraron en la mansión. Después de que los dos se fueron. Varios espadachines se dieron cuenta de repente de que sus espaldas estaban mojadas por el sudor frío. Como espadachines del águila de hierro, son los más elitistas del mundo. Cada uno de ellos puede ser llamado un hombre fuerte. Después de experimentar combates interminables y el temple del campo de batalla. Estaban realmente asustados y empezaron a sudar frío. No fue un choque aplastante de fuerza, sino una extraña sensación de crisis en lo profundo del alma. Hishixi, bajo la guía de Anshengxiu, llegó a pasillo sin huoso. Vio a Qin Yin, Bi Anshu, Li Yu y Su Qin quienes evitaron su mirada y fingieron mirar la tormenta. Se saludaron brevemente y se presentaron. Caminaron hacia el patio de Gu Jin. Ahora se encuentra en un estado extraño. Su cuerpo está muerto, pero su alma y su conciencia siguen ahí, y está aislado de la percepción. Parece que está experimentando algún tipo de evolución y sublimación. En estos momentos se puede hacer. En el camino, Qin Yin le contó a Hishixi sobre la situación actual de Gu Jin. Mientras la mente de Hishixi se calmaba gradualmente, también comenzó a dudar y analizar. Ella sabía que Gu Jin también practicaba el arte secreto espiritual de la familia real del clan fantasma. A través de la comunicación diaria, se enteró de que había entrado al tercer nivel y podía convertirse en un fantasma. Él está en la casa así que no entraremos a molestarlo. Qin Yin y otros se detuvieron en el patio. Hishixi asintió y abrió la puerta para entrar. En la elegante y tranquila casa, el cuerpo destrozado de Gu Jin yacía en silencio. Todo estaba en un silencio sepulcral, como una porcelana de jade blanca cubierta de grietas de hielo. Hishixi se acercó rápidamente, extendió la mano y se detuvo cuando estuvo cerca. Extendió lentamente las yemas de sus dedos. Parecía que una ligera fuerza destrozaría el frágil cuerpo de Gu Jin. Sus ojos se llenaron de niebla, revelando un arrepentimiento inolvidable. Nunca había visto a Gu Jin sufrir una lesión tan grave. Después de entrar al reino celestial y alcanzar el cuerpo de un hombre celestial, estaba lleno de vitalidad. La mayor parte del cuerpo quedó destrozado y pudo ser restaurado rápidamente. Es más, entró en el reino de romper el vacío, alcanzó la cima y estaba a punto de atravesar el reino extremo. No podía imaginar qué tipo de batalla trágica podría dejar un rastro tan fragmentado en el aterrador cuerpo de Gu Jin. Después de un momento, Hishixi se calmó. Sus ojos eran como la neblina de la lluvia brumosa en el sur del río Yangtze, revelando la claridad del cielo después de la lluvia. El poderoso, puro y pesado poder del alma impregnó. Si Gu Jin completa su propia evolución y sublimación y despierta. Envolvió gradualmente el cuerpo. Incluso podía detectar la sorpresa en su tono. Parecía que no había ningún cambio. Parecía como si estuviera hablando consigo misma. Cuando las llamas negras desaparecieron, se reveló una piel blanca e impecable como el jade cálido. También practicó los secretos espirituales de la familia real del clan fantasma y entró en el reino de la transformación fantasma. Porque incluso si el emperador estuviera aquí, no podría detectar ningún sonido. Obviamente delante de él, pero desafinado, como en otro tiempo y espacio. Parecía que no estaba satisfecha con el talento de Gu Jin, no. La voz de Gu Ya era tranquila y distante, revelando indiferencia, a diferencia de su gentileza habitual. Parecía que Hixixi se estaba comunicando con una existencia distinta a Weidu. Como tenía miedo de afectar a Gu Jin, no estaba dispuesta a usar demasiada fuerza. Descríbalo con sus palabras. Acariciando suavemente su rostro, susurró. Es así, ni siquiera hubo fluctuación en el espíritu, la conciencia o el alma. ¿Por qué está así ahora? Ve, comprobando cuidadosamente el estado actual de Gu Jin, pero estando aislado a tocarlo. Será una existencia inimaginablemente aterradora en el futuro. Hixixi frunció el ceño levemente y el poderoso poder espiritual se liberó, formando un misterioso aislamiento a su alrededor. Incapaz de sentir la conciencia y el alma de Gu Jin. Pero por más que gritó e intentó, no obtuvo respuesta. ¡Qué talento más aterrador! Hixixi se sintió un poco aliviado. Después de la transformación fantasma, Hixixi volvió a sentir la situación de Gu Jin. Este antiguo método esconde misterios asombrosos. Pero si observas con atención, encontrarás que Hixixi en este momento tiene 293 tipos de alienación más allá de la latitud. Después de saber que Gu Jin estaba en un estado de evolución de la muerte al renacimiento en este momento. En su opinión, parecía que no debería existir un Gu Jin así en este mundo. El alma en ebullición erosionó el cuerpo. Al mirar el rostro de Gu Jin, la indiferencia en sus ojos se disipó y se convirtió en ternura. Luego, llamas negras permanecieron, fluyeron y se extendieron en los ojos. Esta vez hubo un ligero progreso y hubo una ligera resonancia con el alma de Gu Jin. Como si hubiera escuchado algo, las cejas de Hixixi se fruncieron ligeramente.